Música Buenas noches, bienvenidos a Actos y Decisiones. Este es un espacio en el que ustedes pueden conocer un poco de los diputados del departamento, además también de esos proyectos de ordenanza que se debaten y se aprueban durante toda la semana en la Asamblea de Antioquia. Y comenzamos porque en el siguiente informe queremos que ustedes conozcan qué es la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, un grupo de personas que se encarga del manejo administrativo de la corporación. Vamos a ver más detalles y también quiénes hacen parte durante este 2018. Coordina todo el manejo administrativo de la corporación y el manejo de las sesiones que se hacen durante el año y está conformada por el presidente y vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y el secretario general. La Mesa Directiva se conforma lógicamente por los diputados a excepción del secretario, que el secretario es una persona de afuera que no es diputado del departamento de Antioquia. Y los otros tres cargos, el presidente, vicepresidente primero y el presidente segundo, se votan en una sesión programada por el presidente actual de la Asamblea. Desde el pasado primero de enero, la Mesa Directiva de la Asamblea durante este 2018 está conformada por el presidente Santiago Martínez, el vicepresidente primero, Alexander Osorio, vicepresidente segundo, Luis Carlos Ochoa y el secretario general, Diego Mauricio Grisales. Los vicepresidentes reemplazan sucesivamente al presidente en la ausencia temporal de este, o en la absoluta, mientras que se elige otro presidente. Con ese nuevo estatuto entonces se cambia ya, unos son por elección y otros por derecho. Por lo tanto, esa Mesa Directiva ya va a estar muy compleja en las próximas elecciones y en las próximas Mesas Directivas va a estar el tema muy complejo. La Mesa Directiva es elegida en el mes de octubre por un año. El diputado Jorge Norio Barro Llave se refirió al ferrocarril de Antioquia, a los proyectos que se tienen también y que dependían de la hidroeléctrica de Ituango. Él afirmó que a pesar de que hay grandes retrasos con este, el tren de cercanías aún sigue en pie. El corporado indicó que hay confianza en el nuevo gobierno nacional, pues el presidente electo Iván Duque se comprometió a apoyar y sacar adelante este proyecto del ferrocarril de Antioquia. Creemos que el gobernador que tiene una gran imaginación puede buscar recursos a nivel nacional e internacional. Él le ha pedido al señor presidente electo Iván Duque Márquez que uno de los proyectos fundamentales para el departamento es el ferrocarril de Antioquia. El diputado afirmó que es lógico que se retrasará la obra por todo lo ocurrido con la hidroeléctrica de Ituango, pues de allí saldrían las vigencias futuras para el tren. Sin embargo, no se parará la obra y el objetivo es que el gobierno de Antioquia que continúe siga en la construcción. Hay que buscar también alternativas en Europa. Hay países como Alemania, que es un pionero en la logística, en los puertos y en los ferrocarriles, concretamente en la Westfalia del Norte. Además esperan que no solo este proyecto, sino otros, como la creación de los puertos, también sigan adelante así tengan retrasos. Y esta noche vamos a conocer a uno de los 26 diputados que hacen parte de la Asamblea Departamental. Él es Norman Correa. Vamos a ver un poco de su vida como profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana. Norman Correa entiende la actividad política como la proyección de su desempeño como trabajador social. La política ha sido la posibilidad de servir, de ayudar, de generar espacios de participación, es concretar mi vocación como trabajador social. Cuando él está en la actividad política, Norman Correa disfruta dando clases, montando a caballo y compartiendo con su familia. Yo tengo dos hijos pequeños, una esposa que son el refugio, son el lugar de tranquilidad, de serenidad, son el regocijo. A veces la política me roba tanto tiempo que siento remordimiento de no poderles dedicar, pero cada vez que estoy con ellos trato de compensar el tiempo que la política me roba. Bueno, esa es una herencia familiar. Mi papá le gustaban los caballos, mi abuelo fue arriero y eso se lleva en la sangre. El caballo es por excelencia el animal del equilibrio. No admite ni el exceso de castigo ni el exceso de salamería. Y a mí me gusta esa nobleza y ese equilibrio del caballo. Disfruta de la lectura y escuchando a Queen y a Soda Estéreo, pero hay un amor que para él es verdaderamente poderoso. No necesito que estés arriba para quererte glorioso Dín, ese es el amor verdadero. Y así llegamos al final de Actos y Decisiones. Nosotros los invitamos a que se queden conectados con nuestra emisión de Teleantioquia Noticias de las 7 de la noche y por supuesto mañana los esperamos de nuevo a las 6 y 55 de la tarde por Teleantioquia TV en Grande. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.